Estoy en el mejor sitio donde puedes estar para ganar títulos, así se ha visto esta temporada y con muchas ganas de volver a empezar. Yo creo que aún no somos conscientes de lo que hicimos, además en el fútbol con la remontada aún lo vives muchísimo mejor y te sabes mejor. Me he visto el partido como tres veces y aún no me lo creo que íbamos perdiendo en el 83 y la remontada fue brutal. Ha sido un poco irregular en todos los aspectos tanto deportivo a nivel personal como colectivo, pero es cierto que hemos ido de menos a más consiguiendo el título. Obviamente el objetivo principal del club que es el de la Champions y el del equipo que queríamos estar entre los tres primeros no nos ha podido dar, pero vamos a trabajar en ello en la temporada que viene para conseguirlo. Entonces yo espero que haya esa regularidad que no hemos tenido este año y que podamos conseguirlo. Como equipo y como club este escudo tiene que luchar por todos los títulos posibles y para ello vamos a trabajar y yo individualmente y ahora toca descansar y para lo que venga estar preparada. ¡Hola Atléticos! Estoy muy contenta de seguir un año más en esta gran familia y en este gran club. Esperamos conseguir más títulos como este último en la Copa de la Reina y os esperamos en Alcalá animándonos. Un fuerte abrazo y ¡Aupaleti!